Pues hoy estamos aquí para nuevamente invitarlos a disfrutar los grandes eventos que tenemos en la ciudad. En este caso particular, pues vamos a hacer cuatro ciudades donde estará realizándose el Rally de las Naciones, que es León, Guanajuato, es Silao y es Romita. El 70% más o menos se llevará a cabo aquí en León. Aquí tendremos las dunas, que ya ha sido ahora sí que muy nombrado y sobre todo visto por las grandes fotos que tenemos en las dunas. Pero también tendremos la premiación en el Arco de la Calzada, que será a las 4 de la tarde, el día 25, ¿verdad? El día 25 a las 4 de la tarde en el Arco de la Calzada. Y repetirles, aquí en León tenemos toda la infraestructura para poder recibir a nuestros visitantes.